El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 17 de noviembre, celebramos hoy a Santa Isabel de Hungría Salmo 16 Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas Señor, a mi justicia y a mi clamor atiende Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes Atiéndeme Dios mío y escucha mis palabras Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas Protégeme Señor como a las niñas de tus ojos Bajo la sombra de tus alas escóndeme Pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro Y al despertar me espero saciarme de tu vista Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!